¿Qué lectura le da usted a la reunión de carácter privado que se sostuvo con la ministra Norma Piña y la cúpula de los partidos de oposición? Muy bien, yo sostengo que el partido más sólido de la oposición, el partido conservador por excelencia, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte toma decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Ya nos está amenazando con mandarnos al paredón si no hacemos no sé qué cosas de iniciativas. Y se reúne sin pudor alguno, cuestionan a Saldívar, expresidente de la Corte, que legítimamente y decentemente renunció a ser ministro de la Corte, con todos los privilegios que eso conlleva, para sumarse a apoyar a la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y pues sí, no más que Norma Piña es matraquera vergonzante de la derecha, que ahí está haciéndole la tarea, ahí está golpeando permanentemente a los otros dos poderes de la República. No se entera que la República habla de equilibrio de poderes, no de un poder golpeador del poder legislativo y del poder ejecutivo, y se reúne con ese prócer de la patria, que es Alejandro Moreno. Con ese político destacadísimo que es el pasguato de Marco Cortés. Con Zambrano, que lo regañó Berta Xochitl Galvez Ruiz porque dijo que su candidata que iba a ganar era Claudia Sheinbaum. Hasta Burrauzarán también acaba de decir lo mismo. Les traiciona el subconsciente porque en el fondo de su corazón saben que ya perdieron la elección. Claro, hay que ir a votar el 2 de junio, pueblo de México hay que ir a votar el 2 de junio. No hay que confiarnos, la derecha es culebra, es fraudulenta, es terrible. Quieren descarrilar la elección, quieren alumnar Casillas, quieren decir que ellos que tienen a exfuncionarios presos por vínculos con el Chapo Guzmán como Genaro García Luna o como Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa que está en España porque no quiere estar acá, porque piensa que le puede pasar lo mismo y dicen que nosotros… Concluya. Concluyo y sigo con mi tiempo. Senadora, Presidenta, perdón. Adelante. Pregúntame, que le pregunte. Víctor Fuentes, que no corre el tiempo del diputado Noroña y con qué objeto, senador Víctor Fuentes. Quiere una pregunta, permítame, acepta el orador una pregunta. Con mucho gusto. A ver, permítame, porque creo que usted no es integrante de la Comisión Permanente, Víctor Fuentes. Bueno, entonces yo le pido al senador que guarde el respeto y la prudencia, lo he escuchado, interrumpir a los oradores donde durante toda la Asamblea y no es usted integrante de la Comisión Permanente. Debe tener respeto, senador, eso no se hace. ¿Con qué objeto, senador, diputado Robles? Para preguntarle al doctor Noroña, si me permite formularle una pregunta que permita que le dé su medicina a la oposición, inclusive a los que ni siquiera son de la Comisión Permanente. Un minuto para la pregunta y dos para la respuesta. Adelante. Me queda claro y creo que a todos los ciudadanos, las ciudadanas que han visto este debate, que hoy la oposición topó con pared de nueva cuenta y que de lo que habíamos dicho en un principio que eran la candidata a la mentira, ellos son la bancada de las mentiras, de la ignorancia, de la falsedad. Y yo quisiera que con argumentos que hemos platicado en otros momentos, usted me ayudara, compañero Noroña, a darle su medicina. Tengan para que aprendan del doctor Noroña a la oposición, si se me permite, compañero. Adelante, por favor, diputado. Sí, cómo no. Es que lo que me estaba preguntando, lo que comenté yo en corto, que el próximo domingo va a haber un apagón grande, el de Berta Xochitl Galvez Ruín y el de Santiago Tajada, que van a demostrar su pequeñez frente a esa marcha rosada que viene bajando de la colina y que se quitan la máscara. Miren cómo son la oposición. Hay un senador que se decía independiente de la realidad. Llegó al INE, dice que a representar al PRD sin estar acreditado, así como el senador que ahorita me estaba interrumpe, interrumpe y ni siquiera es de la comisión permanente. Son cachirules, son tramposos, son mentirosos. Hasta aquí se exhiben. No, 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 no. De verdad son de humor involuntario. A mí me da mucho gusto porque esto le pone alegría a la campaña, porque ellos con todo su miedo que quieren generar, andan diciendo, ya lo he comentado aquí, que vamos a cerrar las iglesias. Ajanme el favor si son patrimonio de la humanidad, si nosotros respetamos el Estado laico que está por encima de todas las visiones religiosas, que vamos a quitar la propiedad privada. Claudia Sheinbaum Pardo va a hacer un millón de viviendas para el pueblo trabajador. En renta, para que puedan juntar su enganche, no le vamos a quitar nada a nadie. Bueno, sí, a los saqueadores del país le estamos quitando el presupuesto y por eso están tan rabiosos, por eso están tan indignados, por eso están tan desesperados. Yo les vuelvo a decir, compañeros y compañeras, en México manda el pueblo de México y el 2 de junio el pueblo de México va a volver a confirmar que quiere que continúe la cuarta transformación. Sigo con mi tiempo. No quiero dejar pasar todas las mentiras que aquí han dicho. Les dijimos traidores a la patria, a la oposición, porque votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, nos roban las empresas privadas 490 mil millones de pesos al año y lo celebran. ¿Aceptaría Televisa que la descuartizaran en cinco pedazos para competir con las televisoras extranjeras? No, no aceptaría. ¿Aceptaría Telcel que lo descuartizaran en cinco pedazos para competir con la telefonía extranjera? No, no aceptaría. ¿Y ustedes del PRI y el PAN votaron por descuartizar Comisión Federal de Electricidad en cinco partes? ¿No han querido que se unifique? ¿Han bloqueado toda posibilidad de un desarrollo soberano e independiente y a pesar de eso Comisión Federal de Electricidad es garante del abasto de energía eléctrica en todo el país porque las empresas privadas no se comprometen en nada, sólo quieren negocio. Y aquí ha quedado constancia que los senadores, senadoras, diputados, diputadas de la oposición lo único que quieren es proteger el negocio de las empresas privadas extranjeras de electricidad, traidores al pueblo y traidores a la patria. Se han invertido en 22 proyectos, 3 mil 191 millones de dólares, el Parque Solar en Sonora, el Parque Solar en Yucatán y se han reconstruido 16 hidroeléctricas. Comisión Federal de Electricidad produce el 22 por ciento más de energía limpia que los privados y menos del 37 por ciento de energía fósil. Se han invertido en mantenimiento 9 mil 171 millones de dólares y todavía vienen a hablar mal de Comisión Federal de Electricidad. Les recuerdo que en Estados Unidos, que tanto admiran, Texas tuvo 210 apagones, Michigan 157, California 145, Carolina del Norte 111, Ohio 88, Nueva York se ha quedado a oscuras por días y los abastecen empresas privadas de electricidad. Ustedes quieren lucrar con cada problema que se presenta, pero el pueblo de México es mucha pieza para ustedes. Y termino, termino. El ataque a Alessandra Rojo lo inventaron. Ya tenemos el dato que ella mandó un mensaje a las redes a las 9.51 de la noche y el ataque fue a las 10.05 minutos de la noche. ¡Qué grave! Son unos farsantes. Están haciendo como que hay violencia, como que hay ataques. Concluyo, senadora presidente. Pero el 2 de junio no hay simulación. El 2 de junio los mantiene en el basurero de la historia sin ninguna duda. Larga vida al compañero presidente López Obrador, Larga vida a nuestro movimiento, Larga vida al pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.